En la oposición están a los tiros y te diría casi, casi que no es una metáfora. Ayer Horacio Rodríguez Larreta en Radio La Red dijo algo que a mí me impactó mucho, me sorprendió mucho, porque es la primera vez que lo dice. Se lo dijo a Ramón Indart en el programa de Facu Pastor y lo pasamos, pero escuchalo por si no lo escuchaste. ¿Por qué vos y no Patricia Bullrich? Los dos somos parte de Juntos para el Cambio, por eso tenemos una visión común de hacia dónde debe ir la Argentina. Ahora diferimos en el cómo, y el cómo hace toda la diferencia. El cómo es la diferencia entre lograrlo y no. Patricia propone que desde el mensaje fuerte, desde expresar la voluntad que vamos a... Así no funcionó, es la historia de la Argentina. Llevamos 100 años de antinomias, peleas, de que el que no piensa como yo es el enemigo, que hay que matarlo, de que el adversario político todo lo que diga está mal, de que el gobierno nuevo tiene que empezar de cero. Bueno, ese modelo fracasó. Mirá cómo estamos hoy, siguiendo ese modelo. ¿Es el modelo Macri ese? Es lo que intentó Mauricio Macri. Yo propongo algo diferente. Propongo que construyamos una nueva mayoría sólida y firme para impulsar un cambio en la Argentina, que tenga gobernabilidad, pero para que el cambio se mantenga en el tiempo. Bueno, la reta viene pegando bandazos. Un día es más blando, otro día es más duro, un día intenta acercarse al electorado menos encarnizadamente antiperonista y otro día al más bulrichista. Pero esta es la primera vez que dice que Macri fracasó, abiertamente. La primera vez que dice ese modelo de país que proponía Macri y que ahora propone bulrich, fracasó. Bueno, Patricia Bulrich le respondió a la noche porque le preguntaron por esto. Le preguntaron de Clarín y le habían preguntado en realidad para hacer una nota con repercusiones. Y por lo que me enteré, al principio creían que iba a ser off the record. Entonces le estaban preguntando y ella dice no, no, ponelo en on, ponelo en on, que yo quiero decir esto. ¿Y qué dice? Dice, me parece de una bajeza moral, de un oportunismo y de una enorme falta de ética que Larreta, que se jacta de haber trabajado 20 años con Macri, haga cualquier cosa con tal de conseguir un voto. Y sigue, hay límites en una campaña, es un ventajero total. No puede decir algo así de quien fue su jefe político durante tanto tiempo. Me parece deleznable. Después, un ratito después, Luis Petri, su candidato a vicepresidente, tuiteó, es decepcionante escuchar a Horacio Rodríguez Larreta criticar más a Patricia Bullrich y a Mauricio Macri que a los verdaderos responsables del desastre del país, que son el kirchnerismo y masa. No vale todo, no somos todos lo mismo, no se construyen mayorías con los que desprecian los valores republicanos y alientan al populismo decadente. Claro, uno mira estas declaraciones y dice, ¿cómo se vuelve esto? ¿Cómo van a ser el 14 de agosto, después de las PASO, cuando tengan que hacer campañas juntos, amiguchis, y tengan que ir por los pueblos diciendo, voten a Horacio en caso de que pierda Bullrich la interna, o voten a Patricia en caso de que pierda Larreta la interna. Claro, va a costar restañar las heridas. Y uno después mira enfrente y dice, no, los políticos al final se terminan arreglando todos. Mirá Scioli a los abrazos ahora con Sergio Massa, que supuestamente se odiaban. Mirá Scioli con Cristina, que supuestamente no quería su candidatura y ayer estuvo en su despacho y ella subió la foto, lo más campante. Bueno, la verdad es que la oposición se está diciendo cosas muy fuertes. Elisa Carrió hace 10 días dijo en una charla que dio en el Instituto Hannah Arendt que en caso de que gane Patricia Bullrich, ella está con Larreta. En caso de que gane Patricia Bullrich va a haber ajuste, va a haber un ajuste insostenible socialmente, va a haber una respuesta social en las calles como la que se dio en Jujuy y después va a haber una represión encarnizada a tal nivel que van a terminar enjuiciados los policías por violaciones a los derechos humanos. O sea, dijo Carrió que si gana Bullrich va a reprimir violando los derechos humanos. No es lo mismo que te caiga mal el rival de la interna. Escuchá lo de su boca. Si a la violencia ilegítima que se vive en las calles se le agrega la represión indiscriminada para construir el orden, si a esa violencia se le suma este tipo de violencia, lo que terminamos es en un juzgamiento por delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado y donde van a ser juzgados ministros, presidentes y donde van a ser condenados lamentablemente policías. Son cosas pesadas las que se están revoleando en la oposición y claro, es lógico si te lo pones a pensar porque hay una competencia real en la paso opositora. Eso va a hacer que en este mes y medio se vean escenas así porque puede ganar cualquiera de los dos. Es cierto también que el que gane esa paso tiene muchas chances de ser presidente o presidenta porque sería muy extraño que consiga la reelección, un gobierno con estos números, con el 120% de inflación, con una crisis económica realmente muy complicada y porque además en el mundo vienen ganando las oposiciones. En todo el mundo después de la pandemia los que ganaron fueron mandatarios opositores. Bueno, ayer salieron las dos primeras encuestas que obviamente hay que tomar contra mil con pinzas, pero esas encuestas explican un poco por qué en la oposición están a los tiros. Hay una que es de una consultora que usa mucho el gobierno de la ciudad que se llama CB, CB Larga, que dice que Patricia Bullrich saca 17,3%, la Reta Morales 16,5%, o sea, están ahí en el margen de error, que Massa con Rossi sacan 24% y que Grabois saca 5% en la interna oficialista. Eso implica que el total de Juntos por el Cambio da 34 casi, y el total de Unión por la Patria da 29 casi. Ellos le dan a los ultraderechistas de Milley 17,2% y el resto menos del 5%. Ahora, otra encuesta de una consultora llamada Proyección, que es más cercana al peronismo, le da 30 a Massa, 2,5 a Grabois, 20 a Bullrich y 14 a Larreta. Larreta en este caso es superado por Javier Milley, que saca más de 18. En ese conteo, en esa encuesta, Juntos por el Cambio también le gana a Unión por la Patria, pero por mucho menos. Le gana 35 a 33. Y ahí puede pasar cualquier cosa, porque está todo en el margen de error. Pero lo interesante de esto de que se estén dando con de todo, es que lo que muestra esta trifulca tremenda entre Larreta y Bullrich es que están mucho más cerca Sergio Massa de Horacio Rodríguez Larreta que Horacio Rodríguez Larreta de Patricia Bullrich, o Massa del kirchnerismo. Y eso introduce una anomalía en esta elección. Una anomalía que es que hay dos candidatos muy parecidos en dos coaliciones diferentes. Dos candidatos peleando el mismo voto, pero a la vez peleando contra los polos de sus propias fuerzas. Esto es algo que Massa tuvo toda la vida en la cabeza. Cada vez que hablé con él, me hace un dibujito, o varias veces me lo ha hecho, un dibujito de dónde él cree que se tiene que ubicar en el espectro ideológico para captar más votos. Es algo muy de la política de ahora, de los candidatos que se convierten en un traje a medida de la sociedad de ese momento. Pero para mí va a ser que en este mes y medio sigamos viendo cosas así, como las que estamos viendo en este momento en una oposición que está, como les dije, a los tiros.